Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches y bienvenidos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Ya iniciamos nuestra sesión de hoy que se trata de consolidar. En algún momento se necesita pues hacer este tipo de procesos y pues veamos lo que Excel dispone para esto pues consolidar entonces sirve para resumir los resultados de hojas de cálculo independientes y elaborar informes con ellos. También puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo maestra o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizarlos y agregarlos más fácilmente según sea necesario. Entonces, en resumen es eso, consolidar entonces nos ayuda a resumir resultados. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo de gastos, pueden ser oficinas regionales, pueden ser tiendas, pueden ser productos que tal como está el ejemplo planteado para hoy. Puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, entre otras cosas, porque también se pueden obtener otro tipo de cálculos. Los niveles de inventario actuales y los productos más vendidos de toda la empresa. Entonces, hay formas de consolidar datos. Son dos formas que es por posición y por categoría. Por posición. Los datos de las áreas de origen. Atención a esto. Tienen el mismo orden y usen las mismas etiquetas. Use este método para consolidar datos de una serie de hojas de cálculo como hojas de cálculo de presupuesto de departamento que se han creado a partir de la misma plantilla. Por posición, entonces, se debe tener el mismo orden y usar las mismas etiquetas. Por categoría, cuando los datos en las áreas de origen no se organizan en el mismo orden, pero usan las mismas etiquetas. Usa este método para consolidar datos de una serie de hojas de cálculo que tienen diferentes diseños, pero tienen las mismas etiquetas de datos. Para poder utilizar entonces la herramienta consolidar y de hecho, o sea, si nosotros decimos consolidar es porque hay un mismo estilo de datos. Hay una misma, puede ser una misma plantilla de datos. Entonces, cuando hablamos de consolidar, pues hablamos de una gran similitud en los datos. Entonces, debemos considerar que por posición deben tener el mismo orden y usar las mismas etiquetas. Por categoría, también debemos prestar atención que deben tener las mismas etiquetas de datos. Entonces, en los ejemplos vamos a abrir el archivo. En este archivo que se nos deja acá de consolidar, se nos muestran los ejemplos de tres meses reflejando productos. Y hay una, digamos que donde se va a vaciar el contenido de estas hojas, tiene una estructura diferente. Cuando, cuando pasa eso, pues entonces hay que elegir, pues las celdas que importan. La estructura del mes de enero tiene productos y tiene cantidades. En la misma forma está el mes de febrero. Los productos vendidos en el mes de febrero y las cantidades vendidas. Y de la misma manera está el mes de marzo. Los mismos productos con cantidades vendidas ese mes. Esta estructura es la misma para los tres meses. Pero el reporte consolidado no tiene la misma estructura. Ya es una estructura que viene hecha con productos, ya tiene precios, ya tiene la fórmula de cálculo para el IVA. Esta cantidad ya es la cantidad consolidada del trimestre. Y esta que ya es una fórmula con la operación efectuada. Entonces, si nosotros vemos en marzo, por ejemplo, este producto es Mouth. Entonces aquí 25 más 44, 50. Y por eso es que tenemos 119 en el reporte consolidado. Y de la misma manera, a ver, si yo me voy aquí a la pestaña datos. En la categoría herramientas de datos. El comando consolidar. Ahí está la breve ayuda que nos muestra. Pues aquí ya está hecha esta consolidación que dice enero, febrero, marzo, ¿verdad? En la celda B13. Todas están en la celda B13. B13 para ese. No, 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 no. Aquí eso. El B13 sería para las memorias. O sea, que si yo, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Me quedo aquí. En la celda D5. Y presiono Aceptar. Dice que son 182. Y en este caso no es cierto porque estamos hablando del producto monitor. 22 más 55 más 20. Entonces no es cierto, ¿verdad? Porque la referencia. Eso simplemente lo borro. Porque la referencia que viene dada en la plantilla hace referencia a la celda B13. Que son las memorias USB. Si me paso para acá entonces. Ahora sí tendría que funcionar. La celda B13. Presiono. Dejando esas referencias ahí. Sin tocar nada y hacer algo más. 182. Entonces vemos. 61. Más 77. Más 44. Y ahí está, ¿verdad? Ahora sí. Tenemos el reporte consolidado. Para consolidar los productos, los otros entonces. Lo que estamos haciendo es sumando. Esta consolidación no solo puede tener suma. Puede tener recuento cuántos, cuántas veces estamos encontrando ese producto. Se quiere un promedio de venta, máximo de venta, mínimo. Estas son todas las funciones disponibles que se desean consolidar. Voy a hacer clic acá donde dice examinar. En el caso de que tenga un archivo, por ejemplo, parecido. Porque recuerde que si hablamos de consolidación. Lo hemos leído en la teoría. Que algún parecido tiene que haber. Si es por posición, la estructura debería de estar igual. Si es por categoría, por lo menos las etiquetas tienen que ser iguales. Productos marzo, productos febrero, productos enero. Productos es la que se repite. Esta etiqueta va cambiando. Entonces, no deben examinar. No tengo un libro parecido. Pero igual lo podemos hacer. En referencia. Voy entonces a cada mes. Voy a hacer clic en marzo. Y vamos con este producto. Hoja marzo celda B3. Agregar. Voy ahora a febrero. El mismo producto. Ya automáticamente Excel detecta el valor. Y ya nos lo tiene seleccionado en la hoja febrero. Agregar. Voy entonces ahora a enero. Siempre sigue en la misma posición. Lo verificamos. Hoja enero celda B3. Entonces, ¿cuándo presiono aceptar sin mover ninguna otra cosa? Pues ya tengo las cantidades vendidas de los monitores en el trimestre. ¿Verdad? ¿Verdad? 77. 97. ¿Cuánto nos dio allí? 279. Vamos a ver. ¿Por qué? Tengo estas referencias que me están sumando. A ver. Yo tenía como suma 97. A 119. A ver. Lo que está haciendo es sumando todo esto. 182. Sería 182. 182 más 97. 279. Entonces, lo que está haciendo aquí no solo me está sumando los monitores. Sino que me está sumando todas estas referencias que están acá. Para la fórmula del IVA en la celda. Ok. Ya se la muestro. Entonces, para el próximo producto vamos a eliminar estas referencias porque aquí lo que hizo es que me tomó la suma de todas estas. Es decir, me sumó los monitores más las memorias USB porque esas son las referencias que están aquí. Lo que voy a hacer ahorita es eliminar todas esas referencias. Y vamos a ir una a una. Voy a eliminarla. Todas las eliminamos. No se especificaron orígenes de consolidación porque yo ya no, ya no habían referencias para consolidar. La fórmula del IVA sería esa. La multiplicación del precio. Por la cantidad. Por el 13 por ciento. Esa sería la fórmula del IVA. Sí, Katherine, diga. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Y a la hora de que, digamos, vamos a hacer acá la fórmula, como ahí se tendría que hacer una por cada producto porque no se puede arrastrar, ¿verdad? No se puede arrastrar. Entonces, cada vez que vayamos a agregar la, la, en lo de la fórmula tenemos que eliminar la anterior porque si no nos va a dar allí la cantidad con todo lo demás. La cantidad errónea, pero fíjese que, que, que terrible, ¿verdad? Tener que irla haciendo uno por uno porque imagínese cuando hayan tantos productos. Algo hay que hacer, ¿verdad? Algo hay que hacer, ¿verdad? Imagínese, me voy uno por uno. CPU. CPU. Vale. Y ahí escáner, impres, uno por uno. Sí, porque en algunos lugares son montones de productos los que se venden, no solo unos. Aquí, porque es por el ejemplo, ¿verdad? Pero hagamos algo. Seleccionemos este rango, que es donde quiero consolidar las cantidades. Vamos a consolidar, y en la referencia me voy al mes, de donde sea, ¿verdad? Digamos, empiezo el mes de enero. Selecciono el rango. Esa es la referencia. Agregar. Mes de febrero. Mes de febrero. Ya automáticamente me detecta el rango que quiero consolidar. Aquí en referencia está febrero. Agregar. Mes de marzo. Ya lo tengo seleccionado, solo lo verificamos. Verificamos la referencia. Presiono agregar. Voy a presionar, aceptar. Entonces, ahí se hizo más rápido, ¿verdad? Que ir uno por uno. Entonces, aquí ya tenemos lo consolidado. Ya sabíamos que esto daba 119, que esto daba 97, que esto daba 182. Entonces, aquí, pues, ya podemos estar seguros. Y esto sí ya se puede arrastrar porque ya tiene la fórmula del total, que sería la multiplicación de precio por cantidad más el IVA. Entonces, eso ya lo arrastramos, ¿verdad? Y ya, pues, ahí ya tenemos el consolidado. Podemos seguir arrastrando acá. Entonces, esa fue como una manera más fácil, ¿verdad? De hacer el consolidado. ¿Qué más teníamos? Bueno, voy a volver. O si no, voy, lo voy a dejar así. Y voy a copiar esta hoja. La voy a crear una copia, mover al final. En la copia voy a borrar esas cantidades. Para ver las otras opciones que tenía consolidar. Ahí están ya las referencias, ¿verdad? Ya sabemos que podemos seleccionar el rango donde quiero el consolidado. ¿Por qué no salió fácil? Porque la estructura, y esa es una de las cosas de la herramienta consolidar, ¿verdad? Que la estructura hay que tenerla lo más parecida posible. De hecho, ahí sí es igual mucho mejor. No que no se pueda en otros casos, pero es lo recomendable. Entonces, consolidamos. Ya tenemos la referencia. Ya no hay por qué seleccionar, agregar, porque ya tenemos el rango de B2 a B13 en las hojas. En este caso, yo no podría usar estos rótulos. ¿Cuáles rótulos? Los que dicen acá de producto marzo, producto febrero, producto enero. ¿Por qué? Lo voy a hacer para que lo vea. No podría porque aquí yo tengo otra estructura de vaciado. Pero lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar también esta que dice crear vínculos con los datos de origen. Vaya, no se consolidó ningún dato porque esta estructura de vaciado es diferente a la de los meses. Voy a desactivar estas dos y voy a dejar activada la de crear vínculos. Aceptar. Pues ahí ya tenemos igual. ¿Cuál es la diferencia entre crear los vínculos a no crearlos? Aquí siempre es un consolidado. Aquí siempre es un consolidado. Siempre lo es. Aquí también es un consolidado. Pero ahora. Si ustedes ven la barra de fórmulas, aparece la suma. ¿Verdad? ¿Verdad? Aparece la suma de las de los rangos que se quieren sumar. Entonces, la diferencia está en que, por ejemplo, si en enero se cambia. Fueron, por ejemplo, 70 mouse vendidos en enero. En este consolidado no cambia la cantidad. En este consolidado ya hizo la suma. Le sumamos 20 más porque tenía 50 y ahora tiene 20 más. Hoy tiene 70. 50. Esas son las dos maneras de cómo usted puede consolidar. Y. Fíjese también que en este tipo de consolidado, pues, aparece nomás como que ya el uso final. En este. Aparece un esquema en la parte izquierda. Aparece el 1. Aparece el 2. En el 1 puedo observar el consolidado. En el 2 puedo observar el detalle de dónde están siendo alimentadas esas cantidades. ¿Por qué tengo 139 mouse? Porque en los tres meses hay una de venta de 20, otra de 55, otra de 22. Y eso hace. Perdón, aquí. Aquí están. Aquí están. Aquí arriba están. 70, 44, 25 y eso suma 139. 20, 55 y 22 suma 97. Entonces ese es el detalle que es equivalente a hacer clic en estos más del esquema que aparece a la izquierda. Si se hace clic en un más, pues solo se detalla el primer producto. Menos. Si se hace clic en el más que deseen. En los plotters. Ahí está. 30, 77, 223 suma 330. Menos. Y en el 2 que le detalla completamente todo. El 1 que se lo resuelve. Entonces se ha consolidado de esas dos formas. Sin vínculo. Y con vínculo. Voy a hacer otra hoja. Y digamos me voy a ubicar. Voy a quedar ahí en A1. Esta hoja la voy a pasar acá para el final. Seleccione. Voy a borrar esta hoja que se me fue por accidente. Entonces me voy a quedar aquí en A1. Me ubico donde quiero el consolidado. Y como les digo verdad. Ustedes pueden tener la suma, el promedio, el máximo. O cualquier función que se desee. En esta referencia voy a elegir el mes de enero. Y voy a elegir todo. Voy a elegir todo. Agregar a la caja de referencia. Febrero. Ya está de manera automática seleccionado. Solo verificamos que esté bien. Agregar. Arso. Agregar. Voy a usar rótulos. Fila superior. Columna izquierda. Aceptar. Mira entonces lo que pasa si deseo yo tener un consolidado de esta manera. Ya no me da los cuadros por separado. Si no queda de esa forma de consolidar. Pues me los. Me los junta. Me los detalla en una sola. Si yo quisiera tener así un consolidado. Entonces. Podemos hacer nuestro propio esquema. Tal como fue esto. Que es un esquema diferente. O podemos simplemente tomar el mismo esquema de los meses. Digamos que. Aquí por ejemplo. Solo quisiera corregir eso. Y en un segundo. En un segundo. En un segundo. Pues ahí no ha pasado nada. Porque como no. No lo he vinculado. Si ustedes lo recuerdan. Yo no lo vinculé. No activé esa casilla. Vinculé aquí. ¿Qué sucedería si yo me, a ver qué pasa? Si me ubico acá, me voy a consolidar o bueno me puedo quedar acá mismo. No voy a mover nada, solo voy a decir aquí, crear vínculos, a ver qué pasa. Pues en efecto lo que esperábamos, ¿verdad? Y mire, aquí no salió ninguna cantidad. Ya tenemos aquí la fórmula de vinculación. Pero aquí no se refrescó, no se actualizó porque yo aquí la referencia no la actualicé. Yo vine a actualizar nombres aquí después que hice la referencia. Voy a volver a seleccionar. Voy a consolidar. Voy a eliminarlas todas porque tienen modificación. Estas referencias tenían el nombre así. No me ha tomado el nombre correcto. La voy a eliminar. Y hago lo mismo. Voy a seleccionar ya con la modificación. Entonces, ojo con todas estas cosas que nos están pasando, ¿verdad? No es, no se actualiza la referencia. Cuando yo vengo a hacer actualizaciones después de haber hecho una consolidación, agregar, febrero, agregar, enero, agregar. Le dejo activo esto. Fila superior, colombia izquierda, crear vínculos, aceptar. ¿Qué pasó? Lo que pasa que, y fíjense que aquí está pasando algo. Quiero ver cómo se fijan lo que está haciendo de que me está agregando columnas aquí. Estoy seleccionando algo innecesario. Aquí no hay etiquetas a la izquierda en estos cuadros. Voy a hacer algo. Voy a eliminar esta hoja. Porque no me hizo la actualización. Voy a eliminar esa hoja. Voy a hacer otra hoja. Y voy a hacer lo mismo. Lo que pasa que yo estaba trabajando encima de un consolidado anterior, lo cual no es nada recomendable hacerlo. Entonces, ya que tengo la modificación, voy a la hoja nueva. Consolidar. Agrego nuevamente las referencias. Solo voy a usar rótulos de la fila superior y sí voy a crear vínculos. Entonces, ahora vea usted qué. Ay, ahora no me trajo los productos. Voy a ver por qué no me trajo los productos. La referencia. Me va a insertar una columna. Se la tengo que activar entonces. Como solo eso tenía nada más, ¿verdad? Eso va. Y fíjense que el control Z aquí también no se puede aplicar. Por eso es que mejor decido eliminar la hoja. Y ahorita no hay problema. Usted puede ir creando hojas tan, tanto como sean necesarias. En todo caso, cuando usted vaya a crear una consolidación, ya tiene que tener como su criterio final, ¿verdad? Entonces, aquí vuelvo a hacer esto. Este. Voy a agregar otra vez las referencias. Estamos bien con la selección. En marzo estamos bien con la selección. En la superior, columna izquierda, crear vínculos. Ahora sí tengo como el cuadro resumido, ¿verdad? Ya ahora sí queremos. Esta consolidación es distinta, ¿verdad? Porque aquí lo que se hizo es sumar las cantidades. En esta consolidación, ahí sí ya tenemos que hacer una suma normal aquí. La suma del trimestre. Eso ya sería como una suma normal. Por eso es que algunas veces se opta por esto, ¿verdad? Por crear estructuras nuevas y solo traer el dato que se necesita de las hojas de origen. Entonces, ahí ya está nuevamente. Y aquí, pues, ya está vinculado que si hay algún dato que cambia. Por ejemplo, aquí le vamos a poner 60 monitores. Tiene que subir a 5, ¿verdad? Eso lo hicimos en febrero. Eso lo hicimos en febrero. Aquí es donde tiene que cambiar. Ahí se sumaron las 5 unidades. Porque esto está vinculado a las tablas anteriores. Entonces, ¿ven qué? Hice un cambio. Vaya como viendo todo lo que vamos haciendo y los efectos que va teniendo. Yo corregí un nombre de producto y ve todo lo que implicó. Este... Y de ahí esto, pues, ustedes ya lo pueden... Este es una ya una... Son datos que ustedes pueden hacer lo que se requiera con ellos. Que otra cosa, este... Si, por ejemplo... Elimináramos un producto. Vamos a eliminar uno. Recuerde que si yo hago esta actualización, veamos qué pasa. Si yo elimino la cámara, elimino el producto. Puede haber los reportes consolidados. De aquí no se ha eliminado. De aquí, como está vinculado, nos ha dado un error de referencia precisamente porque lo eliminamos. Aquí lo mismo, ¿verdad? Y como solo lo eliminamos en un mes, pues, ahí me da un error de referencia cuando tenemos... vinculada a la consolidación, ¿verdad? Pero como todo esto tiene que hacerse como... O sea, ya hay proceso, ¿verdad? En los lugares donde ustedes laboran, pues, ya existe un proceso. Aquí estamos viendo todas las formas que pueden darse, errores que podrían darse, cómo hacer la correcta consolidación, ¿verdad? Está teniendo criterios establecidos. Entonces, ahí, pues, ya tenemos un error de referencia porque hemos eliminado, digamos que en el mes de enero no se vendió ese producto. Voy a presionar control Z aquí. Voy a ver nuevamente el reporte consolidado. Apareció nuevamente. Entonces, claro, no es porque si yo no tuve una venta de cámaras en el mes de enero, pues, simplemente borramos la cantidad, ¿verdad? No vamos a borrar el producto o ponemos cero, ¿verdad? No se vendieron cámaras en el mes de enero. Esto ya tuvo que haberse... Aquí no se actualizó porque no estaba vinculado. Aquí se tuvo que haber actualizado y aquí también hay una actualización de que no hubo venta de ese producto. Si agregamos otro producto, dice, monitor, se puede ver, escáner, impresor, teclado, cámara, quemador DVD, memoria... Si pongamos memoria RAM aquí y digamos veinticinco. Muy probablemente no se actualizó en ninguno que la referencia no está contemplando el nuevo producto. Entonces, para eso hay que venir a modificar la referencia, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer algo. Vamos a volver a caerle encima esto a menos que lo hagamos, por ejemplo, a ver qué sucede. Quiero que vean lo que podría suceder. Si yo digo quiero un consolidado aquí. Y como le hemos agregado un producto y solo al mes de enero. En enero voy a eliminar esa o la puedo modificar. La voy a eliminar y voy a agregar enero. Entonces, vean lo que pasó, ¿verdad? Yo no tenía... Solo me seleccionó un par, nada más. Pero... Y ni siquiera me trajo los datos originales. Voy a hacer otra hoja mejor para eso. Si quiero ese comportamiento. Y hago lo mismo. Voy con las selecciones nuevamente. Recuerde cómo se puede ahorrar usted esta selección. Acuérdese cómo se las puede ahorrar para no estar teniendo que... Esto puede ser que esto pase. No hay problema que pase. Hay un registro acá. Voy a agregarlo. Voy a agregarlo y quiero ver igual qué es lo que pasa. Sí, es que tenía que ser la otra, la de marzo. Voy a activar esto. Y ahí tenemos, ¿verdad? Que se ha agregado el nuevo producto, pero como no hay productos vendidos en los otros meses, ahí ustedes igual toman su criterio, ¿verdad? O se deje en blanco y como aquí ni está agregado, ¿verdad? Si yo me traigo esto y para acá. Voy a ver qué sucedió. Ya, por supuesto, siempre lo traía, ¿verdad? Ya lo teníamos hecho, aunque solamente estaba en un mes. Pero aquí se decide, ¿verdad? Si se le escribe cero ventas, cero unidades. Aquí se tenía que haber actualizado, pero no me lo actualizó porque no tomó la referencia como originalmente, no habían datos, ¿verdad? Entonces, ve la importancia de tomar la recomendación que nos da Excel cuando nos dice si quiere consolidar que las mismas tablas de origen tengan la misma estructura. o por lo menos las mismas etiquetas. Tenían la misma estructura, pero solamente en uno teníamos esta etiqueta, si lo podemos poner así, pero aquí no estaban. Nos tomó, sí, el nombre porque estaba en uno de los orígenes de datos, pero aquí no nos vino a actualizar. Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia de que consolidar nos está dando dos consejos, que tengan la misma estructura o las mismas etiquetas. que, por ejemplo, a ver, ¿qué otro ¿qué otro cambio podríamos tener? Digamos que voy a copiar esto, voy a copiar esto, esta hoja, crear una copia, mover, no, no la quiero mover al final, aquí en marzo voy a ver qué pasa. Marzo 2, la voy a pasar para acá y le voy a poner abril. Voy a dejarla como estaba porque quiero hacer lo siguiente, quiero poner este enero, y quiero poner febrero. ¿Qué sucedería? Si quiero, voy a hacer otra hoja y está bien que se quede allí esa hoja. Si tengo, por ejemplo, puede ser que eso sean productos de una tienda y digamos que voy a hacer eso y aquí digamos que sí lo voy a escribir bien. Enero que digamos que sea esta una tienda uno y esta una tienda dos, pero tienen las mismas cantidades, les voy a dejar algunas otras, voy a seleccionar el rango, vamos a darle unos, aleatorios entre diez hacerlo diferente, selecciono el rango y es noventa para que me cambie las cantidades, solo que voy a pegar solo los valores. Ahí ya tenemos cantidades diferentes. tienda uno, tienda dos y yo quisiera hacer un consolidado marzo, enero, febrero, enero, febrero, marzo. Vamos a ver qué podría pasar. Vamos a consolidar. Vaya, aquí es donde yo les decía para que ustedes no tengan que hacer la selección, ustedes ya sabría qué hacer. A este rango usted le pone nombre, tienda uno, a ver si no me pasa como lo del principio, tienda uno, porque hay una celda que así se llama. Digamos que vamos a ponerle, pues pongámosle exactamente tienda uno y a este rango le vamos a escribir tienda dos. Entonces hemos nombrado esos rangos. Entonces si yo me vengo acá, consolidar, F3, me muestra los nombres, selecciono tienda uno, aceptar, agregar, agregar, F3, tienda dos, aceptar, agregar. Veamos qué sucede. Voy a activar fila superior, columna izquierda, no importa si esto se activa o se desactiva, ustedes tendrían sus criterios. Caterina, adelante. Cuando usted le presiona el F3, automáticamente se le ponen los rangos que usted le puso nombre. Exactamente. Los nombres que le hemos asignado a los rangos. Y ahí es donde yo les decía que es más fácil porque ya vieron ustedes que yo tengo que venir a hacer la selección, en verdad. Imagínense que hayan cinco tiendas, tiene que venir usted a hacer las selecciones de las cinco tiendas. Entonces cuando ustedes seleccionen le dan nombre a los rangos es mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil ustedes presionan F3 y aquí les muestra los nombres de rangos que ustedes han asignado. Entonces es mucho mejor seleccionarlos de aquí que ir a las hojas donde están ¿verdad? Solo hagamos la verificación mouse en marzo estamos haciendo esto 25 y 69 ¿cuántos nos suman? 25 más 69 exacto marzo está aquí marzo está aquí la ventaja fue de que asoció la misma etiqueta aquí en el consolidado ya no es difícil que movamos ya los rangos aunque si los movemos con fórmula si no importa Ana adelante buenas o sea que no importa el desorden que lo tengamos siempre se va a hacer la misma suma cuando lo seleccionemos correcto porque lo que hace se acuerda de que el comando nos dio ese consejo tiene que tener la misma etiqueta entonces mire mouse en enero 70 en enero 12 la posición no es la misma sin embargo en el mes de enero me suman los 82 ¿por qué? porque la etiqueta tiene que ser la misma entonces eso no importa exacto lo que usted decía si yo aquí tengo meses desordenados incluso puedo tener productos desordenados y digamos que voy a hacer un cambio con intención insertar voy a traerme para acá las memorias ram y voy a poner los dvd aquí esto lo voy a juntar me quedo en el mismo puesto voy a poner esto aquí hoy ya hice modificaciones muy ya tengo un error ¿verdad? porque después de la o sea tenemos que estar yo creo que van se va comprendiendo cuáles son como las cosas que tenemos que tener en cuenta en el consolidado yo ya tuve un error porque hice modificaciones en los datos originales aquí quemador dvd ram usb quemador usb dvd ram aquí hay un desorden o no es que sea desorden verdad simplemente la aunque sí verdad los productos casi siempre están ordenados o por código o alfabéticamente siempre van a tener ese orden quiero saber qué pasa si me ubico aquí aquí por ejemplo digamos que yo quiero el consolidado ahí voy a consolidar voy a borrar esas referencias porque recuerde que ya tuvieron un cambio las elimino solo verifico que a ver aceptar así es que es ok solo verifico que tienda 1 va seleccionando lo que es tienda 1 tienda 2 también entonces ubicada aquí consolidar referencia recuerde cuando ya los rangos tienen nombre le va a salir más fácil presiona F3 rango tienda aceptar agregar F3 tienda 2 aceptar agregar aceptar y lo que pasó mire el orden que me dejó dvd en marzo 29 dvd en marzo 54 más 21 ahí estamos en no 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 es que no es 21 45 99 cambié de posición la memoria usb mes de febrero 77 62 131 en el metro entonces porque funciona porque son los mismos nombres verdad si ya el nombre cambia ahí si vamos a tener dos resultados porque por ejemplo voy a escribir digamos en los datos de origen y podemos poner aquí aquí dice webcam y aquí le voy a poner cámara web ahí usted es como ya usted asume lo que puede pasar verdad voy a hacer otra hoja para nosotros es el mismo producto webcam y cámara web pero Excel no lo va a tomar como el mismo Excel va a tomarlo como un producto diferente entonces voy a hacerlo otra vez la consolidación solo solo verificamos verdad que tienda 1 sea el rango correcto que tienda 2 sea el rango correcto y consolido que va a suceder en referencia F3 para los que tienen laptop y funciona con FN pues tendrán que presionar FN agregar aceptar agregar F3 tienda 2 aceptar agregar voy a usar rótulos y vínculos ahí está verdad webcam en un producto y cámara web es otro producto entonces ahí ha hecho pues ha hecho la separación precisamente porque para Excel son etiquetas diferentes y obviamente verdad son etiquetas diferentes entonces así ustedes pueden utilizar la consolidación no sé que alguna otra idea tengan ustedes Ana adelante y mi pregunta es vaya cambió el nombre pero esos datos de dónde lo sacó la numeración la numeración en webcam tenemos 15 45 dice 15 en marzo verdad 15 en marzo aquí están pero y cámara web qué numeración agarró y cámara web 62 en enero 62 en enero o sea él ha respetado las cantidades que tenía asignadas verdad dice que como que se dividió por tiendas como que la tienda uno agarró webcam y la tienda dos agarró cámara web exacto porque así lo pusimos verdad webcam le pusimos a la tienda uno y cámara web le pusimos a la tienda dos entonces para él son productos diferentes verdad para Excel verdad y de hecho en eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado verdad de pronto estamos hablando de los mismos productos pero es de tener cuidado si quieren utilizar esta herramienta de consolidar verdad para Excel estos dos son productos distintos aunque para la tienda y para nosotros como humanos sean los mismos pero para Excel son distintos webcam es una cosa y cámara porque lo que está tomando son etiquetas verdad Excel está aplicando su inteligencia pero nosotros también verdad entonces no sé si ha quedado claro esto este cambio último que acabamos de hacer Excel va a respetar que para web 45 vendió en enero 45 en enero que cámara web 38 en marzo cámara web 38 en marzo verdad entonces él simplemente agarró las cantidades asignadas a esa etiqueta verdad entonces creo que para esta herramienta dos cosas tienen que tener presente verdad hicimos la consolidación así como se nos pedía inicialmente con las hicimos también esto no no era igual la posición verdad hicimos la consolidación con una posición que fue esta hicimos algunos cambios y ya usted se dio cuenta de los cambios realizados y cómo se ejecutó el comando consolidado alguna otra duda propuesta si estamos bien con este tema pues podemos quedarnos hasta acá les agradezco mucho y pues hemos terminado nuestra tercera semana les felicito así que vamos a vernos el lunes a las 8 de la noche en la última semana Feliz noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Feliz noche